Mi corazón se acelera cuando pierdes en ti, mi amor Y necesito tenerte, necesito, mi corazón está triste, si no tengo tu calor Y necesito tenerte, necesito, que me digas por qué Porque cuando te miro, mis ojos brillan distinto Y mi voz todo lo canta cuando te quiero hablar Porque cuando te miro, mis ojos brillan distinto Y mi voz todo lo canta cuando te quiero hablar Mi corazón estas llamas que se apague con tu amor Y necesito tenerte, necesito, mi corazón está débil Que se muere de dolor Y necesito tenerte, necesito, que me digas por qué Porque cuando te miro, mis ojos brillan distinto Y mi voz todo lo canta cuando te quiero hablar Porque cuando te miro, mis ojos brillan distinto Y mi voz todo lo canta cuando te quiero hablar Sábado de todos, bloque de nuevos valores